¡Cuba, que viva Cuba! De este lado, de acá, a reventar, somos 2 millones, mira todo lo que se ha logrado, mira, una de las ciudades más importantes del mundo, Miami Beach, o Miami, o Florida, como lo quieran llamar, una ciudad que los cubanos la han hecho crecer, quiere decir que tenemos la capacidad de hacer las cosas mejorar, de hacer las cosas ir bien, tenemos el 100% de la capacidad, pero de este lado tienes la libertad de hacer lo que quieras. Mucha gente no lo logran, pero eso es a nivel mundial, en Suecia, en Francia, en China, en donde tú estés, hay gente que logra y gente que no logra, pero de este lado tienes la oportunidad, tienes el sueño, pero de este otro lado, acá, ahí no hay nada, mira, ahí no hay nada, ahí hay hambre, ahí hay miseria, 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 represión y abuso policial. Felicidades, no es mi cumpleaños, pero la pasión lo merita, mira, de este lado, es vida, de este lado, no voy a decir porque está peor la palabra que se debería decir de este lado, pero yo me quedo con este lado, del lado donde está Tron, Tron 2020. Y me da lo mismo si sale Tron, si sale Biden, lo que me importa a mí es la libertad, ¿no viste? Y de este lado, con el presidente que esté, hay libertad. De este lado, tenemos 62 años con el mismo presidente, sin libertad, sin desarrollo, sin nada. Cuba se quedó paralizar en el 90, en el 1959 y no va a avanzar entre que esto que está aquí sea cohesionado y sea parado y sea parado por un sistema que ellos si viven como capitalistas y tienen al pueblo viviendo como capitalistas. Mira, me da mi piso, piso, disfruten la vida, es una sola caballero, dejen ya de dejar la obería ya y dejen al pueblo de Cuba que vivo, ¿ok? Os quiero, cuídense. Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre, Cuba para siempre.